Y nos dio entrevista a Evaluna Montaner, que está esperando a su primer bebé. ¡Qué maravilla, verdad, tan jovencita! Índigo, sea niño o niña, Índigo. Pero si es niña, no sé si... Índiga, que le ponga, ¿no? No, Índigue. No, Índigue. Hay nombres que son como neutrales y los puedes usar de una manera u otra. René es para hombre y para mujer. Daniel también. Daniel también hay que... Nada más que en francés es Danielle. Pero estamos en México. Pero a ver, ¿cómo es Daniela una niña? ¿Por qué no? Daniela. Francisco. Como Daniela. A ver, ¿qué les parece si vamos con Evaluna? Raúl. Ha sido a través de sus canciones que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han compartido su historia de amor a todos sus seguidores. Y esta semana, la pareja sorprendió al lanzar el tema Índigo, con el que causaron sensación al anunciar también la llegada de su primer bebé. En exclusiva para Ventaneando, la futura mamá habla de esta dulce espera en medio de la promoción de la película animada Coatí, en la que prestó su voz al personaje principal llamado Xochitl, una mariposa monarca en peligro de extinción. ¿En brabarón? No se sabe. No se sabe y no sabré. Camilo es el, yo creo que para mí es el esposo perfecto. Lo amo, lo veo siempre en España, en El Hormiguero cuando va, lo veo siempre en todos los programas, lo sigo. Y hacen ustedes un matrimonio ejemplar, ¿qué dice tu padre? Muchas gracias, mi papá está muy contento, mi mamá también, todos estamos muy, muy felices. Y Camilo es el mejor, la verdad que sí. Y está lanzando un tema. Sí, ayer lanzamos juntitos una canción que se llama Índigo. ¿Y por qué Índigo? Porque es el nombre de nuestro bebé. A usted le pusimos... ¡Qué bella! ¿Qué tiempo tienes ya? ¿Cuatro meses? Sí, y se ve que el bebé es grande. ¿Se ve? Sí. Sí, es grande, ese bebé viene... ¿Cómo va a ser si yo soy muy chiquita, no puede ser grande? Pues sí es grande, es un bebé grande, te felicito a tus hermanos Mau y Ricky, ¿qué dicen? Ay, están muy contentos de ser tíos, están muy felices. Y tu mamá, me imagino que se van a acabar de vivir en Miami. Ojalá, yo sí creo, nosotros acabamos de mudarnos a nuestra casita, así que yo creo que sí. Eva Luna agradeció ser parte de Coatí, proyecto que fomenta buenos valores y la unión familiar. Yo creo que esta película tiene la magia de transformar muchísimos corazones. Eso me emociona, además poder verla hoy con toda mi familia, una película que representa también la familia. Nada, me emociona mucho, pero sí creo que tiene la magia de poder transformar un poquito. Bajo la producción ejecutiva de Sofía Vergara, Coatí cuenta además con el doblaje de la propia Sofía, de su hijo Manolo Vergara, de su esposo Joe Manganiello, de Adriana Barraza, Daniel Sosa y Sebas Villalobos. En la producción musical a cargo de Marc Anthony participaron el mismo Marc, Becky G, Mau y Ricky, Carlos Rivera, entre otros. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.